Vamos a continuar con un análisis de esta importante fecha que se cumplió ayer 24 de mayo, un año del gobierno de Guillermo Lazo. El abogado Mauro Andino, un interlocutor conocido por nuestros oyentes, es un experto en derecho constitucional, vive en la capital de la república. Hemos leído un tuit que nos parece muy interesante suyo, que señala se logra comunicar lo que existe, no lo que no existe. Un gobierno que no hace obra ni ejecuta política pública poco puede informar, esto se aplica muy bien, a la provincia de la SOE que vive una crisis muy grave que está afectando a su economía, que está afectando a su productividad por la vialidad y muy poco, casi nada se dijo el día de ayer en ese discurso. Además, realmente no había mucho que decir, más allá de reparar en forma urgente y poner viables algunas carreteras. No ha pasado mucho en este sentido aquí en el ASUAE. Quisiéramos su punto de vista en cuanto a los aspectos que no se dijeron, que no fueron tratados el día de ayer en el discurso del presidente de la república, algunos de ellos que los hemos resaltado ya en nuestro segmento previo. Bienvenido, abogado Andino. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para toda la ciudad de Cuenca y la provincia de la SOE. Efectivamente, el día de ayer el presidente Guillermo Lazo rindió su informe a la nación en la Asamblea Nacional, pero lamentablemente nos quedó debiendo. Algo que ya muchos preveíamos porque durante este primer año de mandato no se habían observado, no se habían palpado cuestiones tangibles, es decir, obra pública, política pública concreta que permita mejorar las condiciones y la calidad de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Cierto es que inició de forma exitosa su mandato y de hecho ese fue, digamos, la punta de lanza, el disparador de su discurso el día de ayer cuando hizo referencia al exitoso plan de vacunación. Y eso lo reconocimos en este mismo espacio con usted. Lo he dicho públicamente en otros medios de comunicación, pero me parece que el gobierno nacional y el presidente siguen sin entender que únicamente con el plan de vacunación no bastaba y sobraba. Eso no era suficiente, eso no alcanzaba. Más desde que ayer intentó darle, digamos, una retórica y un marco discursivo casi casi que de épica, ¿no? Incluso hubo un momento en que él comparó al plan de vacunación como una fecha que incluso podría reemplazar al propio 24 de mayo y al propio bicentenario. A ese nivel, digamos, de histrionismo y de épicas llegó el presidente Lazo. Y digo, cierto es que se garantizó el derecho a la salud y a la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas, pero cualquier gobierno del mundo que se precie de ser mínimamente democrático le aseguró que habría garantizado y habría cumplido con el tema de la vacunación. Ese, digamos, es un éxito. El otro éxito que él, digamos, lo mencionó a cada instante, el tema de la estabilidad fiscal, de poner la casa en orden, de tener las cuentas fiscales mucho más estables y de que esta aparente calma en la economía ecuatoriana ahora sí permitiría ejecutar obra pública y política pública. Pero nos quedó debiendo en qué sentido. Todo lo que empezó a hablar a partir de estos dos elementos que mencionó son meras expectativas. Más parecía o una propuesta de campaña o, siendo un poquito más generosos, parecía que recién se estaba posesionando del cargo, porque todo lo que dijo era con expectativas de mañana, pura promesa, pura oferta. No era, digamos, un informe de rendición de cuentas. No es que estaba hablando de lo que había ejecutado y gestionado, sino de lo que va a hacer recién a partir del día de hoy. Y algunas cifras, de hecho, no cuadraban. Por ejemplo, cuando habló del empleo juvenil, inmediatamente algunos medios de comunicación que se dedicaban a verificar si es que las cifras que él daba eran ciertas en redes sociales. Por ejemplo, este portal digital, la barra espaciadora, y Ecuador Chequea, este otro medio digital, indicaron que las cifras que él dijo de reducción de desempleo a nivel juvenil no eran ciertas. Ahora, abogado Andino. Y comparamos con los datos del INEG. Entonces, creo que nos quedó debiendo muchísimo y, sobre todo, se evidenció la ausencia del Estado en materia de políticas sociales, educación, salud, seguridad social, que poco o nada informó sobre lo que se ha hecho, sino únicamente nos dijo sobre lo que supuestamente se hará. Abogado Andino, muy buenos días. Buenas, respecto de lo que dice o no dice el presidente, mucho se le ha atribuido a una mala comunicación por parte del gobierno nacional, por parte del primer mandatario, que no se comunica o se está comunicando mal. ¿Cuánto de esto realmente le pertenece a una mala comunicación o realmente detrás hay un problema de gestión, un problema de administración, un problema de política? Cierto es que el presidente Lazo, incluso en el inicio de su intervención, también hizo alusión a este tema. Casi, casi que hizo una autocrítica a que no se habían comunicado, no se habían informado, no se habían procesado de manera adecuada algunas cuestiones que su gobierno aparentemente las había hecho bien. Y él dijo, incluso voy a utilizar una de las frases que él dijo, ese ha sido mi mayor aprendizaje durante este primer año, dijo él. Pero me parece que no solo es un tema de comunicación. Si bien le falta al gobierno nacional mejorar los flujos de comunicación política, de comunicación gubernamental, también le falta mejorar en cuanto a voceros, empezando por el propio vocero llamado Guillermo Lazo. Porque vea, si es que usted tiene un vocero, presidente de la República, que un día dice una cosa, otro día dice otra, que un día llama al encuentro, a la conciliación y al siguiente día insulta a sus adversarios políticos, o hasta los acusa de que los va a enjuiciar penalmente, o de que otro de ellos va a terminar con los huesos en la cárcel, vea, hay muchas contradicciones, empezando con el vocero principal, que es él. Entonces, no creo que únicamente sea un tema de comunicación. Y ahí permíteme hacer alusión al tuit que yo había escrito ayer y que Gustavo generosamente lo había citado en el inicio de esta entrevista. Uno comunica lo que existe. Lo que no existe no se puede comunicar, pues. Y cuando un gobierno o un municipio, una prefectura, una asamblea, un gobierno nacional, no ejecuta, no hace obra pública, usted por brillante discurso que haya estructurado, no puede inventarse las obras. Porque usted tiene que informar y comunicar lo tangible, lo que es visible, lo que ha palpado la ciudadanía para mejorar sus condiciones de vida. Y si es que usted no ha hecho las tareas durante ese primer año de gobierno, evidentemente no va a tener que comunicar. Y quiero ser preciso en algo. Tampoco quisiera que se piense que soy visceral en el sentido de que se le exige al gobierno nacional ya mega obras de infraestructura durante este primer año. No, porque eso también sería injusto. No estamos pidiendo que el gobierno ya en el primer año tenía que entregar mega obras de infraestructura, pero al menos en el primer año ya podía entregar resultados sobre qué se ha hecho para fortalecer el sistema de salud pública, qué se ha hecho para fortalecer el sistema de seguridad social, qué se ha hecho para fortalecer el sistema de educación pública, primaria, secundaria, el bachillerato, la educación pública universitaria, qué se ha hecho para fortalecer la infraestructura vial, que aquí también se ha mencionado, qué se ha hecho para fortalecer la policía nacional, y que se pueda prevenir y combatir la inseguridad y la delincuencia. Y si usted se fija, todo lo que habló en su informe sobre estos temas son expectativas, cosas que recién las va a hacer, no cuestiones que ya se han hecho. Y eso es grave, porque refleja que no hubo gestión ni hubo ejecución. Hay otro aspecto que usted perspicazmente lo rescata también en un tuit, que Lazo no mencione una sola vez a Alfredo Borrero, aparte del saludo protocolario, evidencia un divorcio que existiría en el binomio presidencial. Cabe recordar que aquí, el 12 de abril, agradeció el presidente Lazo en su discurso de orden a una serie de cuencanos por el aporte que habían dado hasta ese momento a su gobierno, y se olvidó también de Alfredo Borrero. Fíjese usted, Gustavo, no sabía ese pequeño gran detalle que usted acaba de comentarnos. Yo creo que a estas alturas es indiscutible que hay un distanciamiento, un divorcio político entre los dos. Imagínese usted cómo va a ser posible que dé su informe a la nación y no haya hecho una sola mención, por fuera del saludo protocolario del inicio, en los vocativos, que no haya hecho una sola mención a un hecho puntual, a una acción, a una política pública que haya emprendido el vicepresidente Alfredo Borrero. Y no estoy yo aquí para defender la gestión de Alfredo Borrero, porque ciertamente creo yo también ha sido un vicepresidente bastante ausente, de muy bajo perfil. Pero yo digo, algo debe haber hecho durante este primer año de gestión, pues, e incluso por un tema, yo digo, de mínima lealtad, consecuencia, mencione a su vicepresidente, pues, informe algo que haya hecho desde la gestión. Se supone que le encargó el área de la salud a Alfredo Borrero, por lo menos así se dijo inicialmente, y allí está el éxito de la vacunación, que de alguna manera, en alguna medida, se le podría endosar a él también. Todos los méritos han ido realmente hacia la ministra de Salud, de quien no restamos méritos, pero no se le ha mencionado en absoluto a Alfredo Borrero. Así también, en la parte de la salud hay, entre otros, los más graves problemas del país, con los hospitales, con la situación del IES, etcétera, etcétera, para ser objetivos, pero realmente, hay una ausencia del vicepresidente en el discurso, en esta concepción de su gobierno del presidente Lazo. Mire, Gustavo, recuerde usted que una de las ofertas de campaña del presidente Lazo, cuando era candidato, fue poner a su binomio, al doctor Alfredo Borrero, justamente por su perfil profesional, por su trayectoria como médico, y que esto a su vez iba a desembocar en políticas públicas que fortalezcan, que reinstitucionalicen el sistema de salud pública y de forma paralela y simultánea, ejecutar el plan de vacunación, que ciertamente, ya lo hemos dicho, así lo logró el gobierno nacional. Pero el día de ayer no lo menciona, en ninguna parte del discurso, y esto evidencia que también hay fricciones dentro del gobierno nacional. Y esto es lamentable, porque volvemos a este ciclo repetido de la historia, donde la relación política entre presidente y vicepresidente, en distintos gobiernos, no han sido de las más fluidas, no han sido de las más consistentes, y habrá que ver cómo se va decantando esto, con el paso de las semanas, de los meses, porque muy bien no creo que le haya asentado, no le haya caído al doctor Borrero, que no se le haya mencionado en ninguna parte del discurso presidencial, y que todo lo que se mencionó en el tema de salud, prácticamente estaba dirigido a que capitalice la ministra de salud pública, y el resto de políticas futuras que se pretenden ejecutar, están vinculadas con las demás carteras de Estado, pero de la vicepresidencia, absolutamente nada. Abogado Andino, avanzando en otro tema, se empieza a hablar, algunos sectores organizados, están ya recogiendo firmas, para una revocatoria del mandato, del presidente de la República, Guillermo Lazo, ¿cuánto asidero tiene esto, pero sobre todo cuán factible es? Mire, no es un tema fácil, por supuesto, hay que decirlo también, que es un mecanismo constitucional democrático, es parte de los derechos de participación ciudadana, y política que todos los ecuatorianos y ecuatorianas podemos ejercerlos, aquellos que estemos empadronados, por cierto, en el registro electoral aquí, a nivel nacional, pero no es una tarea fácil, y digo no es una tarea fácil, ¿por qué? Porque hay una serie de filtros institucionales, que usted tiene que ir evacuando, y el diseño institucional, ¿qué nos indica? Primero, usted presenta la solicitud de formularios, ante el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano encargado de entregarle a ustedes estos papelitos, estos formularios, donde usted tendría que recoger las firmas de respaldo, para alcanzar el porcentaje que le exige la Constitución, ¿cuántas firmas? Aproximadamente 1 millón 970 mil firmas de respaldo, que equivale al 15% del padrón electoral a nivel nacional, el padrón nacional, ahí estamos alrededor de 13 millones 100 mil electores, de ese monto, el 15%, que equivale a 1 millón 970 mil firmas, pero cuando usted solicita los formularios al CNE, usted tiene que hacerlo de forma fundamentada, motivada, y tiene que exponer básicamente tres cuestiones, que la autoridad que usted pretende ser revocada, haya incumplido el plan de trabajo, que ciertamente, yo creo que aquí hay un montón de causales, para poder evidenciar esto, la primera, la segunda, que se hayan violentado disposiciones legales, relativas a la participación ciudadana, se podría argumentar que no se ha respetado la participación ciudadana, en la construcción del plan nacional de desarrollo, que es competencia del presidente de la república, y la tercera, que se han violentado disposiciones legales y constitucionales, relativas a las funciones de esa autoridad que usted pretende que sea revocada, funciones que están atribuidas en la constitución, y en leyes de la materia, ¿verdad? Si usted justifica, motiva adecuadamente estas tres cuestiones, el CNL tiene que entregar los formularios, pero aquí viene una cuestión política, usted puede motivar adecuadamente, pero, lo digo con mucha sinceridad, ¿confiamos en el árbitro electoral? ¿Será que efectivamente los cinco consejeros y consejeras del CNL están dispuestas a entregar los formularios? Yo, les soy sincero, dudo muchísimo, dudo mucho que estén dispuestos a entregar los formularios, y yo sospecho que capaz ahí el CNL pone trabas y dice, no, no se ha motivado de forma adecuada, y le niego los formularios, y no sería la primera vez que nieguen los formularios para revocar a una autoridad de elección popular, ha pasado con alcaldes, con prefectos, me parece que incluso al propio expresidente Lenín Moreno, quisieron pedir formularios para recoger firmas para revocarle el mandato, y el CNL negó, no me sorprendería que pase lo mismo, pero asumamos que pasa este primer filtro, le entregan los formularios, usted tiene un plazo de 180 días para recoger ese millón 970 mil firmas, no es un plazo excesivamente largo, son apenas seis meses, pero lo más importante, y en la parte operativa, y también pensando políticamente, no basta con que usted recoja esas cerca de dos millones de firmas, porque usted tiene que presentar al menos el doble, ¿por qué? porque luego tiene que pasar a la verificación del CNE, y sin duda no todas las personas le firman bien, no todas le ponen el mismo número de cédula, hay algún rasgo que no se adecua a lo que consta en la cédula, porque esos formularios se escanean en el sistema informático del CNE, entonces usted al menos tendría que presentar unas cuatro millones de firmas, para que se validen y se verifiquen con el porcentaje que la constitución le exige, ahora, luego de eso, si se verifican, ahí si el CNE convoca a un proceso revocatorio, se hace la elección, y si es que es revocada esa autoridad de elección popular, en este caso el presidente Lazo, ¿quién asume? Por el resto del periodo que falta, para cumplir, ¿quién asumiría? El vicepresidente Alfredo Borrero, sin embargo, yo he escuchado, y este no es un dato menor, igual desde los políticos, para los que uno vaya pensando, ya incluso en el mediano y largo plazo, pero de lo que yo he escuchado, los proponentes quieren revocar al binomio, a Guillermo Lazo y Alfredo Borrero, eso, desde mi modesto criterio, me parece un error, primero desde lo jurídico, porque yo les he leído, les he escuchado, que quieren pedir un solo formulario, para recoger firmas de respaldo, para revocar al binomio, porque ellos argumentan, que el binomio, al ser elegido en una sola papeleta, entonces puede ser revocado en combo, por llamarlo de alguna manera, eso para mí es equivocado, porque la constitución y la ley, hablan de la revocatoria en singular, de una autoridad de elección popular, segundo, no tienen las mismas funciones, pues el presidente y el vicepresidente, tanto es así que Borrero, tiene dos funciones, constitucionalmente hablando, reemplazar temporal o definitivamente, al presidente, en los casos que la constitución establece, y la segunda, hacer lo que le asigne el presidente, si el presidente no le asigna tareas, o le asigna una tarea mínima, mínima, es la única función que tiene, entonces usted, ¿cómo le va a acusar al vicepresidente, de incumplimiento de funciones, si por ejemplo, el primer mandatario, no le ha dado funciones, o no le ha dado tareas, entonces, no son las mismas funciones, en cambio, el presidente dirige la política pública, le ejecuta el presupuesto, etcétera, entonces, si es que quisieran revocar a ambos, desde mi criterio, tienen que pedir formularios, por separado, y recoger firmas, por separado, un millón novecientas setenta mil firmas, para lazo, un millón novecientas setenta mil firmas, para borrar, pero ahí llegamos a otro tema, y cierro con esta idea, que a mí sí me asusta, ¿qué pasaría, si ambos son revocados? ¿Sabe quién asume la presidencia, temporalmente? La señora Yori, o el señor Saquicela, que asumiría, la presidencia, de la asamblea, o quien les reemplace a ellos, si es que, los dos salen de la presidencia, y vicepresidencia de la asamblea, ¿en serio creemos, que vamos a aguantar, una transición política, y electoral, de seis meses, con alguien de la asamblea, dirigiendo el país, hasta que se hagan, las nuevas elecciones, porque ante la falta simultánea, de lazo y borrero, se encarga, el presidente, o presidenta de la asamblea, hasta que se convoquen, y se hagan las nuevas elecciones, que al menos tomaría, primera y segunda vuelta, unos seis meses, en la práctica, el remedio, sería peor que la enfermedad, en la práctica, abogado andino, usted sabe, y creo que coincidimos en eso, que son escenarios, muy difíciles de llegar, así como la muerte cruzada, sobre la cual habló, muy claro, Guillermo Lazo, lo que sí es cierto, es el tema, de la percepción ciudadana, de las encuestas, cómo llegó, Guillermo Lazo, a este primer año, hasta donde hemos visto, su aceptación, credibilidad, está en el orden del 30%, viniendo de porcentajes, muy altos, al inicio del gobierno, el éxito, o fracaso político, viendo globalmente, ya el desempeño, de Guillermo Lazo, es interesante, de ver cómo evoluciona, y uno de los, de los elementos, que también podría entrar, dentro de aquellos, que no se tocó, es la crisis institucional, por la que vive Ecuador, y es en donde, quisiéramos enfocar, esta última parte, del diálogo con usted, que está pasando, con la función judicial, con un presidente, de la corte nacional, de justicia, suspendido, que ha pedido, a la comisión interamericana, de derechos humanos, intervenir, en el, en este proceso, de suspensión, por otra parte, con una acción, de protección, que se la tratará mañana, el día de aquí, en la ciudad de Cuenca, con medida cautelar, que de antemano, ya fue negada, por el juez, para su tratamiento, en el despacho, de un juez, de aquí, de la ciudad de Cuenca, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tan grave es, lo de la función judicial, cuando importantes analistas, han señalado, que no es difícil, que esto pueda, concluir, con la restitución, de Iván Saquicela. Mire Gustavo, es gravísimo, lo que está pasando, realmente, ya es algo inaudito, yo no recuerdo, que, un presidente, de la corte nacional, de justicia, o un presidente, de la corte suprema, como se llamaba antes, haya sido suspendido, 90 días, sin remuneración, como resultado, de un proceso disciplinario, o de una sanción, de la corte, de la corte, que le imponga, el órgano de gobierno, disciplina, vigilancia, que en este caso, es el consejo de la judicatura, y lo que refleja, en el fondo, más allá, del uso, de las garantías jurisdiccionales, que se han interpuesto, y que una de ellas, por ejemplo, ya fue negada, la que usted bien mencionaba, la medida cautelar, el día de mañana, se llevará a cabo, la audiencia, de la acción de protección, más allá de eso, lo que refleja, es esa ansiedad, esa sed, esa hambre de poder, que distintos actores, políticos, y las cabezas, de quienes dirigen, las instituciones, del estado ecuatoriano, ambicionan, lamentablemente, es el reflejo de eso, disputas, intestinas, de poder, por, por, controlar, las cortes, por, controlar, el consejo, de la judicatura, por, controlar, a su vez, también, el consejo, de participación ciudadana, porque no hay que olvidarse, que en medio, de este juego, en medio, de este tablero, de ajedrez, está, el doctor, Hernán Ulloa, como presidente, del consejo, de participación ciudadana, y control social, porque esto tiene, un origen, esto tiene, una causa, cuál es, que el presidente, de la corte nacional, de justicia, el doctor, Saquicela, estuvo en desacuerdo, con que el consejo, de participación ciudadana, no acoja, los nombres, de las personas, que él envió, al consejo, de participación ciudadana, para que se escoja, al nuevo presidente, o presidenta, del consejo, de la judicatura, en reemplazo, del doctor, Fausto Morillo, que es quien está actuando, en este momento, y que a su vez, fue quien reemplazó, a la doctora, María del Carmen Maldonado, que renunció, a la presidencia, del consejo, de la judicatura, ese es, digamos, el origen, la causa, de este conflicto, sin olvidar, sin olvidar, algo que, me parece que aquí, en este mismo espacio, alguna vez, le mencioné, Gustavo, si uno quisiera, ajustarse a derecho, a quien le tocaba, presidir el consejo, de la judicatura, en estricto derecho, era el doctor, Álvaro Román, que es el suplente, o de la doctora, María del Carmen Maldonado, y que fue designado, a su vez, por el consejo, de participación ciudadana, transitorio, del difunto, doctor Julio César Trujillo, y todas esas designaciones, quedaron blindadas, por un dictamen, interpretativo, producto, de una acción, de interpretación, constitucional, que presentó, en determinado momento, el doctor Trujillo, ante quien, ante la propia corte, constitucional, para que la corte, define el alcance, de una de las preguntas, de la consulta popular, del 2018, y la corte, constitucional, que respondió, en ese momento, dijo que lo actuado, por el consejo, de participación ciudadana, transitorio, del doctor Trujillo, y compañía, en pocas palabras, era intocable, para que nos entienda, la gente, es decir, que esas designaciones, no eran susceptibles, de revisarse, no podían, dejarse sin efecto, y si todas, esas designaciones, eran intocables, y si la doctora, Maldonado, tenía un alterno, que era el doctor, Álvaro Román, en estricto derecho, por el blindaje, de ese dictamen, de la propia corte, constitucional, él le tenía, que reemplazar, porque además, el código orgánico, de la función judicial, que dice, que cuando renuncie, el presidente, o presidenta, del consejo, de la judicatura, quien lo reemplaza, su suplente, y su suplente, no lo reemplaza, únicamente, como vocal, del consejo, de la judicatura, lo reemplaza, lo reemplaza, en su calidad, de presidente, también del órgano, pero nada de eso, se respetó, el consejo, de participación ciudadana, le dejó ahí, al doctor Murillo, quiso dejarle, prorrogado en el cargo, y de otra parte, el doctor, se la quiso poner, a otras personas, es decir, aquí hay una disputa, de interés, el tiempo, se nos ha agotado, no quisiera, veamos qué es lo que resuelven, los jueces, el tiempo se ha agotado, pero no quisiera, dejar, sin hacerle, esta última pregunta, pedirle, esta última opinión, con todo lo que ha pasado, en este año, y de esto, de hecho, no es responsable, solamente Guillermo Lazo, cómo ha evolucionado, el delicadísimo tema, de la seguridad jurídica, en el Ecuador, durante ese primer año, de gobierno, estamos hecho pedazos, en la lona, estimado Gustavo, ya le acabo de poner, un antecedente, de cómo, no se respetan, los propios dictámenes, de la corte constitucional, o se respetan, a conveniencia, cuando a mí me interesa, que determinado actor, ocupe tal cargo, entonces ahí sí, valido lo que dijo, la corte constitucional, cuando a mí no me interesa, que ese actor asuma, entonces ahí sí, perdónenme, me paso por el forro, y cumplo, otro tipo de disposiciones, de acciones, y cuando no hay seguridad jurídica, vea, hay mucha inestabilidad, política y social, pero además, y cierro con esta idea, Gustavo, cuando las autoridades, las cabezas máximas, de los poderes públicos, son los primeros, en irrespetar la constitución, las sentencias, las leyes, eso se traslada, al ciudadano de a pie, porque el ciudadano de a pie, ¿qué es lo que dice? Si ellos, que deberían ser los primeros, en dar el ejemplo, no respetan, ¿por qué tengo que respetar yo? Eso también da pie, para el auge de la inseguridad, y la delincuencia, ¿sabe por qué Gustavo? Porque las bandas, del crimen organizado, ven desorden, ven un estado, totalmente desarticulado, ven una institucionalidad, que pasa solo de disputas, en disputas, entre sus dirigentes, entre sus cabezas máximas, y las bandas, del crimen organizado, el delincuente, también de poca monta, el delincuente de Bagatela, dice, ah no, si aquí todo el mundo, hace lo que le da la gana, yo también puedo seguir delinquiendo, yo también puedo seguir haciendo, lo que yo quiero, lo que vivimos en la calle, en el día a día, es el reflejo, de la chatarrización, de lo público, y de la desinstitucionalización, profunda, en la que ha caído, el Ecuador. Gracias, abogado Andino, por habernos acompañado. Un gusto Gustavo, siempre a las órdenes, un abrazo, hasta pronto. El abogado Mauro Andino, es experto en derecho constitucional. El abogado Andino, el abogado, y el abogado, y el abogado. No se está, Aplausos. ¡Gracias!